Me veo en la obligación de recordarle que el principal problema de nuestro país desde hace cuatro décadas es el desempleo. Creo que su pregunta demuestra que le interesa bastante poco el problema de centenares de miles de compatriotas que lo están pasando mal hoy. Con todo esto, señor García Egea, voy a responderle a su pregunta, porque debo rendir cuentas en esta Cámara, y así lo voy a hacer de aquí en adelante. Pero sí le voy a precisar y corregir los datos. Presumo que un dirigente del Partido Popular no manipula los datos de paro ni ningún dato de nuestro país. Y voy a recordarle cuál es la cifra de parados en mi país y en el suyo. Exactamente 3.940.640. 3.940.640. Esos 6 millones de los que usted habla entiendo que le recuerdan a la gestión del Partido Popular de Mariano Rajoy, que en el 2013 tenía 6.268.000 parados. Y, por cierto, señor García Egea tenía una tasa de paro terrible como la actual, pero en su caso del 56% de paro juvenil. Señor García Egea, lo que está haciendo el Gobierno de España de la mano del diálogo social por primera vez es abordar el principal problema del país. Y lo estamos haciendo, le digo, de la mano del diálogo social y también de la Comisión Europea. Mientras el Gobierno y el diálogo social trabajaba para tener ERTE, para construir para la mayor protección social de nuestro país, ¿sabe lo que hacía su partido? Votar en contra y no apoyar al Gobierno en el Real Decreto, en el 9, en el 10, en el 11, en el 13, en el 15, en el 17, en el 25. Y lo que es peor, señor García Egea, llegaron a votar en contra de la principal herramienta para reconstruir nuestro país y crear empleo, que es el plan de recuperación. Señor García Egea, la tarea del Gobierno de España, la tarea de los agentes sociales, la tarea de esta Cámara y del Senado, y si me permite decírselo, la tarea de este país es justamente sumarse a las reformas que vamos a hacer. Anímese y construya en positivo por nuestro país. Anímese a trabajar y construya por su pueblo.